Kawaki está muy enojado con Shibai, ya que lo trató de manipular, lanzándole un gran golpe a Shibai pero él logra detenerlo, en ese momento Boruto y Kawaki comienzan a atacar ambos con todas sus fuerzas lanzándole golpes consecutivos a Shibai, Sarada Uchiha intenta también contraatacar con su gran fuerza, Naruto intenta sorprenderlo pero Shibai se ha dado de cuenta, Sasuke se encuentra preparado para atacar creando otra katana de Gudodamas, comienza a atacar a Shibai intentando hacerlo pedazos, pero Shibai se encuentra resistiendo todos sus ataques, en este momento Kawaki logra darle un gran patada a Shibai, Boruto se sorprende que Kawaki le haya dado un golpe a Shibai muy fuerte, dejándolo un poco aturdido, Boruto acumulando chakra en su brazo crea un Rasengan gigantesco, utilizando Boruto la velocidad de su karma, le logra dar con el Rasengan gigantesco a Shibai, destrozando un poco a Shibai Otsutsuki.